Oye papá, ¿por qué se ve mal la película? Porque la compré en la calle ¿Y por qué la compraste en la calle? Porque es más barata ¿Y por qué es más barata? Porque el señor que las vende las copia en su casa ¿Y por qué las copia en su casa? Porque no quiere que nadie se entere ¿Y por qué no quiere? ¿Y por qué carajo no te calles la boca? Cuando tengas dinero y compres tus propias películas habrás la respuesta Ahora guarda silencio Y déjame disfrutar de la película por el amor de Dios Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Platícamelo todo, Fanny. ¿Quién hablamos? Bueno, lo que pasa es que quiero hacerle una broma a mi papá Que vive en Estados Unidos Ok, ¿cómo se llama tu papá? Este, Pedro. Bueno, David. David, todos lo conocen por David. David, ¿en qué parte vive de los Estados Unidos? En Atlanta, Georgia. En Atlanta. Bueno, ¿qué broma te parte, papá? Lo que pasa es que hace como dos meses corté con mi novio Y entonces quiero este... Bueno, yo le dije que un maestro como que me echaba así el perro y todo Entonces yo quiero decirle que pues ya empecé a salir con él Y que le hablábamos para decirle que pues quiero... O sea, que le hablamos para decirle que ya andamos Órale, ¿y que quiero pedirle permiso para que pasamos? Ajá, entonces pues en sí lo que queremos es casarnos Porque pues ya le decimos que desde hace como un mes andamos Mes, mes y medio Entonces cuando se ponga medio de la situación y que él no nos dé permiso Pues va a ser casi de ley porque ya tengo unas semanas de embarazo No, no, no digas una semana, dile que tienes tres semanas Bueno, ajá, unas cuantas semanas, un par, no sé Con una va a decir, espérate, pues todavía ni chicha no se hace Entonces, este... Bueno, pues ya para decirle que no sé, por enero más o menos Nos vamos a casar y que pues de todos modos es de ley Que en sí solo era por formalidad que se le llamaba Pero pues que ya es un hecho Muy bien, pues vamos a marcarle, estamos listos señores Marcamos en este momento las bromas en el Panda Show Panda Peggy, la pura verdura en bromas Hello Hola papi Hola mi amor ¿Cómo estás papito? Aquí, tratamos de descansar mami Sí, ¿cómo estás Gloria? Bien mi amor Oye papi, te hablo porque quiero platicar contigo Ok, ¿qué? ¿Ahorita estamos para nosotros juntos? No, 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 es que es importante ¿Qué? Mira, lo que pasa es que, ¿te acuerdas cuando, cuando, bueno ¿Te acuerdas que hablé el otra vez contigo sobre, pues que terminé con mi novio, te acuerdas? Ajá ¿Qué pasó? Y te dije que un maestro quería andar conmigo ¿Un qué? Un maestro quería andar conmigo, ¿te acuerdas? Oh, ¿qué pasó? Ay, bueno, lo que pasa es que, es que no te dije algo ¿Eh? Lo que pasa es que no te había dicho algo, es que me daba miedo como fueras a reaccionar Ajá Lo que pasa es que ya ando con ese maestro Desde hace como un mes y medio, más o menos Mira, ahorita te hablo para atrás No, 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 papá Espérame tantito Mira Lo que pasa es que, pues bueno, ya empezamos a andar y todo Entonces, este, pues ya es que te dije que era un poco grande No, no, no tanto, bueno, pues tendrá como cuarenta y dos ¿Qué? Cuarenta y dos años ¿Y qué pasa? Bueno, estamos aquí en la casa de él Bueno, es que traje a mi mamá Lo que pasa es que nos mandó a llamar porque, pues quería pedirle permiso a mi mamá de... O sea, hablar con ella Entonces, pues ya aprovechando, quiso llamarte a ti Y, pues bueno, lo que pasa es que en eso no es todo Lo que pasa es que te quiere pedir otra cosa Pero, mejor te lo paso, ¿va? No, espérame, espérame tantito, mané A ver Ay, papá Lo que pasa es que, pues es muy buena anda conmigo Y como pues me dio mal y es que en sí no se animaba porque, pues me veía con alguien más Pero, pues ahorita no Mami, yo te voy a decir una cosa, ok O sea, yo no me, yo no, no, pero piensa ¿Qué puedo decir en tu boca? No sé, papi, pero es que en serio, si lo tratara, te darías cuenta que es de una persona Y, pues de eso, pues me trata bien, me da todo, me comprendió muy bien con lo que pasó con este cuate Y, pues bueno, pues ya Mira, te lo paso, te lo paso, espérame tantito Espérame, espérame, no A ver, te lo paso Te lo paso Espérate, stop, stop Le corté la llamada, mija, le corté la llamada a tu papá ¿Por qué? Porque ya se nos acabó el show Ay, no me hagas eso, necesitamos sentírtelo, si no me vas a matar No, no, espérate, espérate, manita, espérate, no te voy a hacer eso Voy a ir a comerciales, nosotros vamos a quedarnos a transmitir en pandashowradio.com Y vamos a continuar la broma, ¿ok? Vamos a marcar en este momento, señores, las bromas en el pandashow Las bromas en el pandashow Señor locutor, ya lo dije yo primero No lo repita Ok ¿Hola? ¿Bueno? ¿Hey? Ay, papi, perdón, lo que pasa es que estamos aquí en la casa de él y se fue la luz y el teléfono es inalámbrico Este... Ay Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa Yo prefiero primero hablar contigo, honey, porque ahora sí me sacaste de una bien feo Bien, bien feo Bien feo no sé Digo, fíjate, ¿desde cuándo ves que ya tienes, o sea, tiempo con él? Sí O sea, ponte a pensar ¿Qué es el señor? Porque ya es un señor Ajá Él Tú, tú eres toda una niña Ay, pero yo no quiero Espérame, espérame, mira, mira, no vamos a discutir, nena Ok Simplemente Él ya sabe lo que quiere Tú todavía no sabes ni lo que quieres Pero yo lo quiero a él O sea, digo, la verdad No, 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 no sé No, la verdad Yo no te voy a decir, o sea Tú te vas a hacer responsable Yo sé que tú tienes, tú estás responsable de todas tus cosas Y todo Pero A mí no me gustaría Pero no me lo creo que me salieras con Que salieras con una tontería después Aunque saliera de que él Hice alguna tontería Ay, papá No, es que, mira Fanny, ¿cuántos años son? O sea, a la larga Ahorita lo que te parece lindo Al rato te va a parecer Porque cuando tú ya tengas cuarenta y tantos Cuarenta años La edad de él Que tal vez maduro y eso Ya tienes sesenta y tantos Papá, pero yo no quiero Además tú siempre has confiado en mí O sea Tú siempre has estado de acuerdo Por las decisiones que yo tomo Y yo decidí estar con él Por favor Yo sé Pero entiende Pero papá, a ver, bueno No es por nada Pero tú también andas con alguien mayor Mamá, son doce años Pues son doce años Acá son veinte O sea, no es mucha la diferencia Además No es mucho Bueno, ok Bueno, eso tú crees El hombre se hace más viejo Más rápido Que la mujer Ay, papá Bueno, mira Ok, yo tal vez Me estoy yendo lejos Tal vez De rato Y Tanto Truenes No, no sé No, no estoy yo diciendo Que vais a quedar con él Ajá Y si quedas Pues va a ser tu decisión Pero la cuestión es esta, hija Pues sí, papá Pero yo ahorita lo que quiero Es que me entiendas Que me apoyes O sea, yo Yo ya decidí estar con él ¿Alguien de este edad, Fanny? Pues sí Pero tú ya sabes Cómo son los chamaquitos de este edad O sea, que me vuelvan a hacer lo mismo Ah, bueno, ya no es verdad Pero dijeras Hace unos diez años No sé O tal vez doce Pero Mira, a mí él me gustaba mucho desde antes Y yo también me di cuenta que le gustaba Si yo no había hecho nada Era por el otro cuate Pero pues ahorita ya no hay nada Ahora yo te voy a decir eso Fanny Te digo, tú Tú todavía no sabes ni lo que quieres Sí, sí, lo que quiero, papá No No, no, Fanny La verdad Todavía no sabes ni lo que quieres Te voy para Ay, usted ¿Hasta qué edad Tú no sabes lo que quieres? O sea, ¿cuántas personas tienen No sé, X edad Y no saben aún lo que quieren Y ya se les está yendo la vida Y no saben lo que quieren? Yo quiero ahorita aprovechar mi edad Y quiero estar con él Al rato cuando yo esté bien Y eso voy a conseguir Bueno, por eso Precisamente aprovechar Y olear Olear Papi, quiere hablar contigo mi mamá Te la paso, ¿va? Por favor Bueno Bueno ¿Qué pasó, Flaco? ¿Eh? ¿Cómo estás? Pues bien pinche sacado, onda Pues igual que yo Igual que yo Pero pues, ¿qué hago? Ahora tú dime, ¿qué hacemos? No, pues nosotros Nosotros no somos Nosotros no somos Los que tenemos que hacer algo Ella es la que tiene que hacer algo Pero bueno O sea, como yo le estoy Yo le estoy diciendo a ella Que ahorita lo que le parece bonito Cuando ella tenga clara de él Oye amor Pero es lo mismo que yo le dije O sea, ¿tú crees que yo ya no hablé con ella? Ya hablé con ella Ahora Yo digo Si no la apoyamos Ella de todo modo se va a ir Es mayor de edad No, yo le estoy diciendo Que no la apoyemos Pero al rato Cuando nos venga Con toques La cabeza Por cualquier cosa Ajá Yo O sea Yo por eso ¿Te acuerdas? Es una niña mayor Ya piensa ¿Te acuerdas que te decía Habla con tu hija? Habla con ella Porque yo la veía más Ella La otra vez que hablé La última vez que hablé Las dos veces que hablé Que no pasó más de un mes Dice que ella ya andaba con él Pues sí, Flaco No, pero tiene mucho tiempo Que no hablas a la casa Como antes Siempre te tengo que salir No hablas al rato Ya hablas al rato Yo siempre le he dado la cosa Es que cuando siempre nos hablamos Ajá Siempre platicamos Y ella me dice Que porque Pensó que yo me iba A oponer Pero me iba a enojar Ella sentía por ti Que te ibas a sentir mal Pero fíjate Si me lo hubiera dicho Tal vez desde un principio Hubiera sido otra cosa O sea Digo, supuestamente Yo y ella siempre Llevamos una comunicación bien Ajá ¿Sí? Entonces Entonces fíjate Ahorita porque Se dio de que tal vez Que fue una casa Que un muchacho ese O el señor ese Que quería hablar conmigo Si no Entonces cuánto tiempo más Hubiera pasado Que no hubieran dicho nada Yo te voy a decir una cosa O sea En realidad yo también estoy igual que tú Sacada de onda Estoy mal También estoy mal O sea Quiero que entiendas eso ¿Qué hago? Yo estoy aquí con ellos Y no sé qué hacer con ellos Yo te lo he dicho muchas veces Para ti es fácil Para mí no Porque yo tengo que cargar con los dos Con sus edades Con sus diferencias Con sus dificultades Y tú Para ti nada más es fácil La cuestión La cuestión es de que De pensar tan madura Y hasta pensar ya tan madura Como ahorita Que me planteó O sea O sea Oye Tú también has hecho lo mismo O sea Tú también eres un hombre maduro Y has cometido errores Y todo Sí pero digo O sea Digo eso no tiene nada que decir Digamos No se puede comparar A la edad que tiene Digamos que me lleva Gloria La edad que A la edad que le lleva Este hombre Ahora Para ahí Yo ya Cuando yo me conté con Gloria Yo de cuántos años tenía Por eso ¿Tienes? Por eso digo que la madurez No se mide en edad Porque tú que edad tenías Y cometiste el mismo error Ya está muy madura Como para tomar decisiones así Mira yo lo único que te voy a decir O sea para pronto Fanny creo que está embarazada El señor Y todavía hace ocho días El día Hace dos o tres días Hablé yo con ella Sobre eso Pues ella te lo quería decir Pero no lleva la forma Mira yo te voy a decir una cosa Habla con el señor Y de este hombre Por eso Habla con él ¿O qué? A ver te lo paso A ver tú ven Sí suegra Te quiero hablar Mi esposo por favor Sí suegra Bueno Qué bueno Buenas noches Suegro Yo creo que está Digo En En El Decir esa palabra Inviscuyen muchas cosas O sea Estamos de la misma edad Porque yo tengo otra edad Ok No sé ¿Cómo te llamas? Soy el profesor Luis Cruz Para Ok Luis Independientemente de 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 la edad y todo Yo creo que No sé Mi hija Es una niña muy madura todavía Porque si la ves todavía A pesar de la edad que tiene No lo aparenta Para Para mí Todavía es una niña Muy bien No sé No sé O sea ¿Cómo llegó a ocurrir esto? La verdad estoy Bien sacado Bien sacado de onda La verdad Perdóname Perdóname Pero yo estoy Estoy mal Estoy mal porque Siempre yo he llevado Una comunicación Supuestamente Hasta donde yo pensaba Supuestamente una comunicación Con ella Muy 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 Este Interna Muy Muy Este Muy 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 estrecha Desgraciadamente me doy cuenta Que no Que no fue así Bueno Habría que Habría que analizar El ángulo Desde donde se vea Es que mira No hay que analizar ¿Cómo te llamo David? ¿Te llamo suegro? ¿Te habló usted? Llámame David Ok Muy bien David Yo creo que no puedes Opinar ese punto de vista David Porque hace mucho tiempo Que no convives con Sí Bueno Sí Pero es Es mi hija O sea ¿Entienden? Y yo creo que Como hombre Y como tú Como hombre Nosotros ya sabemos Lo que queremos Y ella todavía Definitivamente Y yo quiero a Fanny Y no solamente es Por las tres semanas De embarazo que lleva Y no solamente es Porque va a ser La madre de mi hijo No es por eso Simple y sencillamente He tenido la oportunidad De convivir con ella De darle cátedra En el TEC Y bueno Desgraciadamente Yo pensé que la había Dado mucha cátedra Porque yo siempre Estamos hablando Como hombres Y creo que cuando el amor Llega al corazón No importa la edad Aparte Si hablamos de hombres Yo me considero Suficientemente hombre Para hacer feliz A tu hija David Yo creo que sí Sí Yo te entiendo Pero la cuestión es esta O sea Digo por A mí Fíjate Tengo la edad La edad tuya Y para mí Que se me ocurriera Yo meterme Con una Una muchachita De 20 años Olvídate Perdóname Yo soy muy Siempre he sido Muy cabezadora Siempre Te pueden decir Hasta él mismo Ella Que yo siempre Fui Un hombre que me gustaba A mí me gustan mucho Las mujeres Pero siempre he tratado Con mujeres De mi edad O tal vez Hasta un poquito Más grandes Pero digo Ya para esta edad Yo fijarme en una niña Porque Si te das cuenta Vela Es una niña Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo David Que eso es efímero Lo que dices Porque no es ninguna niña Tiene 20 años Tiene 20 años Si fuera una niña Ya sé que ella Que te tiene miedo Que te tiene miedo Que te tiene miedo Que te tiene miedo Pero a mí lo que me sorprende Porque nunca fui un padre así Nunca fui un padre como para Para que me tuviera miedo Al decirme cualquier tipo de cosa Con ella Yo siempre hablé Desde chica Y de temas que Como dices tú Como temas Que Inclusive Para la edad que hablábamos De ese tipo de temas Suegrita Me trae un café por favor Se quedaban Se quedaba la gente De a seis Porque yo con ella hablaba Como si Estoy hablando así Como estoy ahorita Así cuando ella tenía Cinco o seis años ¿No me entiendes? Entonces A mí lo que me sorprende Es eso De que yo nunca le di Un motivo Para que ella tuviera miedo Yo siempre la abrí Siempre me abrí A ella Siempre Y supuestamente Yo y ella Llevábamos una comunicación No sé El miedo tal vez De ella Fue de decirme ¿Sabes qué papá? Estoy Estoy enamorado O estoy Me está interesando Una persona mucho mayor Que yo Que no me lo dijo En su momento Pero es que ella Ella no lo planeó Ni yo tampoco lo planeé Simple y sencillamente Nos enamoramos Yo 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 O sea Tal vez tú me creas Que soy un Un padre de esos Puta que Percinados Y que Uy no 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 Al contrario Al contrario Siempre Para mí Mis hijos Fueron Y siempre han sido Mis amigos Lejos de ser mis hijos Siempre yo A Fanny La consideré Y la he considerado Mi amiga Es más que nada Es eso Si yo supiera Que yo fui un padre Que siempre De esos padres De que Uy ni sabes De la esquina O de que No sé Ella siempre me habló De que Tal vez le interesaba Un muchachito Oye Y yo siempre O hasta yo le preguntaba ¿Ya tiene su novio? O sea Si yo hubiera sido Todo lo contrario Que uy Tal vez Te lo podría Hasta decir No pues sí Pues por mi culpa El que tal vez Ella no tuviera Siete por comunicación Conmigo Y es precisamente Por lo que me a mí Es que es increíble Es increíble A mí no me dejas hablar A ella no la dejas hablar Siempre tienes un monólogo Yo creo que Una de las cosas principales De la conducta humana Es la comunicación Y para poder haber entendimiento Yo creo que De padre a hijo Es la comunicación Y si yo creo Que ella y yo Tenemos buena comunicación Y bueno Y deseado el amor Es principalmente Por la comunicación Llevamos hablando Cinco, ocho minutos Y no me has permitido Decir nada David No lo que pasa Es que tú me estás diciendo No lo que pasa Es que tú me estás diciendo De que yo O sea me estás dando A entender Que yo no he tenido Comunicación con mi hija O de que me tiene miedo Porque tal vez Tú pienses Que soy un padre Enérgico Un padre de esos Anticuados Yo no sé Qué tipo de padre seas Ese es tu problema Yo creo que Las consecuencias Están aquí Imagínate Tuve que invitarla Aquí a la casa Tuve que platicar Con mi suegra Tuve que platicar Las intenciones Y decir Vamos a hablar En este caso Contigo Porque yo quiero Hacer las cosas bien Y ella se rehusaba Hacerlo ¿Qué esperas? Cuando tú vinieras A México Y decirte Mira te presentamos A tu nieto No Así no se hacen Las cosas Hay que hablarlas Hay que enfrentarlas Mira Aquí La situación está hecho No hablo de daño Porque no es ningún daño La situación Es que Fanny Mi Fanny Y yo nos amamos Nos vamos a casar Vas a ser abuelo ¿Cómo le hacemos? Pues yo creo que ya no hay vuelta de hoja de eso O sea ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No con esto estoy diciendo que Estoy O sea Lejos de Para mí No espero que realmente La entiendas Y la apoyes Si tomas una decisión Contra este problema Mira Yo siempre he hablado con ella de eso O sea No me espanto de nada O sea Lo único que tú Yo quiero que tú entiendas Que yo sí me saqué Y me estoy bien sacado de onda Porque Porque te digo O sea Para yo ser Un padre Que tal vez como Tal vez tú piensas que soy Que soy un padre Este No sé Este Pues que todo se tiene que hacer Así como Un padre persinado No lo soy O sea Eso es lo que a mí Me pasó de onda ¿Entienden? Yo creo que no sabes Lo que dices No el hecho Porque digo Tanto hubiera podido ser Un muchachito De 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 veinte De veinticinco años Permíteme Permíteme Sabes que mira Este Fanny quiere hablar contigo Yo me pongo tus órdenes De verdad Soy el futuro padre De tu nieto Y espero que lo entiendas Como tal Tengo buenas intenciones Para con Fanny Espero que la trates Espero que la trates Bien Primero como hija Y segundo como mi esposa Espero que la trates Bien dignamente Como un hombre Si dices serlo Te la comunico Adelante mi amor Sí ¿Papá? Es malo Pues ya Ya está todo dicho De hecho Tenemos planes De que sea por ahí De febrero Porque Pues ya Si nos tardamos más Hombre pues en sí Yo quisiera Que estuvieras aquí Dile que si quiere Le mando un boleto Le mando un boleto Con todo gusto Para que venga la voz Que él te manda un boleto Para la hora Nada Cuestiones de Pudiera ir Tengo por seguro Que volaba hoy mismo Pero no Para él y para su mujer Que son de la misma edad Me dices ¿No? A ver Sí mi amor Lo que pasa es que Él es indocumentado Ah Hasta con eso ¿Hasta con eso o qué? Ay No sepa Mira Qué ejemplito de papá Tienes eh mi amor Y todavía se pone el tú Ay Oh my god Ah bueno Ahí te lo dejo de tarea No papá Es que yo quiero que me entiendas La cuestión es esa O sea Digo yo Yo le estaba tratando De decir O sea Porque él piensa Que yo soy un padre Enérgico Que yo soy un padre Que nunca he tenido Comunicación contigo Pero me No De que yo soy un padre Enérgico De que soy un padre Que nunca tuve comunicación contigo O sea A mí lo que Como yo le estaba Yo diciendo Ya que soy abogado Y tú eres pasante Igual le podemos arreglar Sus papeles Su situación legal Mira Dice que él te podría ayudar A arreglar tus papeles ¿Cómo ves? Mira Mira ahorita Ahorita ese tema Lo podemos dejar para después A mí me incumbe más Oye papá Este Pues ojalá me entendieras Ay ojalá A mí no me gustaría Que mi hijo Fanny A mí no me gustaría Te lo digo de una vez mi amor A mí no me gustaría Que mi hijo Tuviera como abuelo Un indocumentado Por favor ¿Qué ejemplo es eso? Oye Pues desgraciadamente Lo va a tener Porque estoy indocumentado Mira Desgraciadamente Y desgraciadamente Ni modo O sea El que se va a joder Va a ser él ¿No yo? Ay ¿Qué ejemplo es para tu hijo Y para mi hijo Fanny? O sea Oye mi amor ¿Quieres que te lo pase? Sí pásamelo A ver Espera David Dime Yo te digo una cosa O sea Yo no quiero eso para mi hijo Yo no quiero un ejemplo Que tenga un abuelo indocumentado Que sea un muerto de hambre Que esté Recogiendo dinero De los americanos De una forma ilegal Por favor No sé en qué término Lo estés diciendo No ¿Cómo es? Porque soy indocumentado Y me estoy Me he estado dejando aquí El lomo Ganando el dinero A base de su Lomo Pero yo creo Yo creo Y estamos hablando Que tenemos la misma edad Yo también me estoy sobando El lomo aquí Por eso Pero digo si soy indocumentado No sé No sé en qué término Lo digas O sea En qué término Lo estés diciendo O sea El que yo sea indocumentado Es que por favor Es que por favor Ese es un mal ejemplo ¿Mal ejemplo para qué? Las cosas se tienen que hacer bien ¿Mal ejemplo para qué? Para mi hijo Para tu nieto Imagínate cuando quiera conocer a su abuelo No Pues es que no puede venir Porque es un indocumentado ¿Qué es eso? Pues fíjate Fíjate ¿Qué tipo de pensamiento tienes maestro? Por favor Porque tú eres una cosa Si me vine yo O sea Si para ti te da vergüenza Que yo sea indocumentado Yo no sé en tus casas Con mi hija Que es hija de un indocumentado No Porque es una cosa Muy diferente Te digo una cosa Qué bueno Que no puedas venir a la boda Porque si no serías La vergüenza de la familia Imagínate Qué bueno Gracias Dios De mi familia Y de toda tu familia Porque esa vergüenza Entonces en dado caso Qué lástima Que tu familia Vaya a tener vergüenza De que vaya a estar con el indocumentado Y qué bueno Que me le parecía Fanny Para darle Para darle una forma de vida diferente Qué bueno Dios es muy grande Por eso me puso en sus manos Para que me vea como ejemplo Y crees que todos estos años Que yo estuve Que estoy acá No le di Para que estudiara Y todo eso O sea Crees que le di un mal ejemplo Entonces a mi hija Al venirme Indocumentado Mandando librito Por Western Union Para que reciba Y darle sobras Por favor Esas obras para ti Por favor Pues yo la verdad Mira Dale gracias a Dios Que no puedo ir Si no Esto lo arreglábamos De otra forma Porque a mi me está ofendiendo A mi me está ofendiendo Violentemente O sea A mi me está ofendiendo Solo eso me faltaba Rebajarme con un tipo Inculto Indocumentado Por favor Por favor Mira sabes que Que grado escolar tienes Primaria Kindergarten Que tienes Que tienes Yo soy licenciado Soy abogado A mi me vale Madre Que sea lo que sea ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? En un documentado No te metas Mi amor No te metas Estudiaste en una nocturna Analfabeta Por eso está No mi amor No te metas Este es el que tu papá y yo Y te voy a decir Una cosa finalmente Porque no me la voy a callar David Y te lo tengo que decir Y espero que lo tomes Como un hombre Como un hombre Que dices que eres Dime Dime como se oye El panda show Que esta es una broma No es cierto Es una broma Soy el panda No es cierto Papito Papi El panda Si Camisa 25 David Caiste las bromas Papi No es cierto El panda es de aquí de planta No es cierto Tú que te haría algo así Compadre Soy el panda ¿El panda es de aquí de planta? Me puedes escuchar A través de la favorita Compadre Estamos en Radio 1 Aquí en el 104.1 Estamos por Pandashowradio.com Fanny No 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 puede Compadre Qué broma Te hizo Fanny Tu hija No Perdona Perdón Compadre Es que te tenía que hacer calentar Por eso te dije Indocumentar Todo el rollo Te lo juro Que me la metaban Dando Un ataque Tienes ganas de soltar Riantazos No Imagínate Aparte de que me dices Es que no es todo Gloria Supuestamente Fanny Ya tenía tres meses De embarazo Y de todas me dice Que un Era un Una vergüenza Para su familia De él O para el nieto Que venía Que estuviera Con un indocumentado No hombre Mira Te lo juro Que mira Estaba Al grado ¿Sabes qué? Decirle ¿Sabes qué? Yo vuelo Ahorita para allá A ver cómo me regresaba De nuevo Como dicen por acá De wetback Salud Hubieras dejado Hubieras dejado Todo por venir A Cordui Por tu hija No 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 tanto No tanto Para 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 ir a la boda Sino para verte Para verte Para Para verte Qué tan Qué tan indocumentado Y qué tan inculto Y qué tan analfabeta Ay Tú No 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 Sí No 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 Y no Conoces a un chilango Encabronado Oye papi ¿Qué sentiste? Fanny Me las paga No Espérate Fanny Fanny Ase no se pregunta Tenemos que preguntarte algo ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó? Pues mira ahorita Tengo las manos sudando Tengo Bueno hasta el Ahí donde Donde Hace Remolinos El asterisco Exactamente No 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 Es más Te juro Mira esto Estamos 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 No Hombre Y más cuando me empezaste a decir Que es una analfabeta Que no sé qué Que yo era Que tú eres abogado Yo dije Pues era mi abogado Hijo Pero no A falta ¿Eh? ¿Eh? Está heavy Señores Muchísimas gracias Hasta aquí el Panda Show Internacional Gracias Pásenla bien Panda Peggy La pura verdura en bromas Perdón Dándome Estarp Dándome ¡Gracias!